Si eres joven, yo me siento joven, tengo 43 pero soy joven, te voy a enseñar cuáles son los negocios que yo hubiera empezado si tuviera 20, 25, 18 años en este momento, cuáles son los mejores negocios para emprender si eres joven en este momento. Para mí la clave es el apalancamiento. El apalancamiento puede ser apalancamiento digital, es decir, poder escalar un negocio ya sea con infoproductos, hacerte mentor, coach y poder tener negocio que sea paquetizable. Te voy a enseñar la diferencia entre un negocio y un director de negocios y convertirte en empresario a lo que la gente dice voy a ser emprendedor y se convierte en un autoempleado. Cuando entras en negocios digitales como puede ser convertirte en setter o closer de ventas, que hoy en día está muy de moda, muchos negocios que necesitan de tu tiempo, estás vendiendo tu tiempo. Robert Kiyosaki, uno de mis grandes mentores, dice que en el cuadrante de tiempo y el dinero hay cuatro partes. La primera es cuando eres empleado, vendes tu tiempo a un jefe, estás intercambiando tu tiempo por dinero, tus horas por dinero. Cuando eres autoempleado haces un poco lo mismo, lo único que no depende de un jefe, pero si tú eres autoempleado y dejas de trabajar, si estás trabajando como setter o como closer o como cualquier negocio de autoempleado o tienes un puesto de arepas en la calle, estás vendiendo tu tiempo, lo único que tú controlas, pero si tú no abres tu puesto, si tú no puedes trabajar un día, si te enfermas, no vas a poder ir a trabajar, por lo tanto estás siendo autoempleado. El cuadrante continúa con la B de director de negocio y de aquí es donde se hace verdaderamente el negocio. Así que lo importante hoy en día es que emprendas en un negocio que se pueda escalar y que te puedas apalancar. ¿De qué te apalancas? Primero, del tiempo de otras personas, es decir, puedas delegar, puedas contratar equipo y puedas replicar tus tareas y todas las tareas de tu negocio para poder escalar el negocio. Por ejemplo, si das clases o quieres dedicarte a los infoproductos, búscate un, o eres coach, búscate un negocio donde tú puedas delegar las tareas, que no tengas que dar tú las clases, no vendas sesiones uno a uno porque vendiendo sesiones uno a uno llega un momento en el que o subes mucho los precios o estás trabajando como un loco o una loca muchísimas horas al día. Entonces, necesitas apalancarte primero del tiempo, luego que te puedas apalancar del dinero de otras personas, apalancarte de inversionistas, apalancarte de los bancos, si haces inversiones también, que te puedas apalancar del dinero y sobre todo apalancarte del conocimiento y la tecnología. Imagínate, yo que he vendido más de 15.000 libros, creé una vez el libro, me costó muchísimo tiempo, por ahí te cuento en otros vídeos cuánto me costó escribirlo, fueron dos años, pero realmente en horas de enfoque no son tantas horas, puedes escribir un libro en 15 o 20 horas, por cierto, te aconsejo que lo escribas si quieres empezar con un embudo de ventas potente, pero luego ese libro ya estaba en PDF, lo he vendido a 9.97, que lo puedes conseguir aquí abajo, lo he vendido miles y miles de veces. Eso es apalancamiento digital, eso es apalancamiento de creatividad, tú creas un curso o un producto digital y te puedes apalancar n veces, x veces, las que quieras, millones de veces y lo puedes vender, si vendes un curso también. Entonces, hoy en día, pues si tú eres psicólogo, eres médico, antiguamente los psicólogos vendían sesiones, si vendes una sesión en 50, 100, 200, por muy caro que lo vendas, aunque la vendas en 500, tus horas del día son limitadas. Sin embargo, cuando tienes un negocio digital, este es el mejor consejo que te puedo dar, que crees un negocio digital que puedas escalar. Yo en mi escuela lo tengo escalado, lo tengo delegado, tengo un programa que vale más de 2.000 euros, que está grabada mi parte, que es la parte de mentalidad y conocimiento del negocio del B&B, pero las sesiones semanales me apalancó del tiempo de otras personas. Tengo mentores, incluso más expertos que yo, que dan las sesiones semanales de mentoría. Por lo tanto, yo me dedico a replicar al embudo de ventas, a la estrategia y todo está apalancado. El tema digital, mi curso, está grabado, que me apalancó en el conocimiento, en la tecnología y las sesiones están delegadas. Entonces, yo tengo gente del equipo que da las sesiones de bienvenida, tengo gente con la que me hacen los embudos, tengo gente que me hace los copies, tengo gente que me diseña y tengo profesores. Por lo tanto, estoy apalancado y yo solamente necesito estar, que no es poco, en la estrategia de ventas y de captación para meter más alumnos. Cuando meto alumnos, estos alumnos ven mi programa grabado y tienen sesiones con mi equipo que estoy comprando de su tiempo, algunos son socios, pero yo estoy apalancándome. De esta manera, mi negocio es totalmente escalable. Y esto pasa también con el negocio que enseñamos nosotros. Yo en mi escuela enseño el negocio Airbnb es totalmente apalancable y escalable. Te apalancas con el dinero de otras personas porque alguien compra una propiedad como esta, por ejemplo, que es de un alumno mío, bueno, de un lector del libro, que tiene 17 propiedades, brutal. Te apalancas porque alguien ha hecho la inversión de esta propiedad, de este apartamento. Alguien ha hecho la inversión y tú le gestionas la propiedad en Airbnb, pero no te necesitas comprarla. Por lo tanto, te estás apalancando de su dinero y luego te apalancas del tiempo de tu equipo. Entonces, mis alumnos están gestionando 10, 20 propiedades y no necesitan ni haberlas comprado porque las ha comprado otro, te has apalancado con su dinero, ni necesitas estar tú todo el tiempo ahí porque te apalancas del tiempo de otras personas, con una persona de limpieza, de mantenimiento, o un conserje, un conserje, alguien que te ayuda a gestionar el día a día. Y además te apalancas de la tecnología. ¿Por qué? Porque plataformas como Airbnb ya están hechas, te apalancas de alguien que ya la ha desarrollado para que tú puedas subir la propiedad y vendérsela a los huéspedes. Entonces, fíjate qué triple apalancamiento tiene este negocio y esta es la clave. El apalancamiento es la clave de los negocios digitales. Si yo fuera joven y me pudiera apalancar, yo en su día cuando empecé a emprender, bueno, muy joven, pero con 17 años, tenía negocios en eBay, compraba cosas, yo no me podía apalancar, ni existía el dropshipping que te apalancas con el inventario de otra persona, ni existían los productos tan digitales, entonces al final compraba una cosa, ponía yo el dinero, la acumulaba en mi casa, la vendía y cuando la vendía la enviaba. No había ningún tipo de apalancamiento de escalado, ¿no? Pero fíjate el negocio Airbnb que tiene triple apalancamiento. Y el apalancamiento primero es que el dinero no lo pones tú, lo pone el propietario, pone la propiedad y pone toda la decoración, los muebles, todo. O sea, ya estás apalancándote de una propiedad que vale, no sé, esta propiedad puede valer 350.000, 400.000 dólares y quien la está administrando está apalancando. Esto es lo primero. Entonces, lo primero, te estás apalancando del dinero de otra persona, del inversionista que se convierte en tu socio, te estás apalancando de la tecnología porque estás utilizando plataformas como Airbnb o Booking, que ellos te buscan a los clientes, te buscan a los huéspedes, te apalanca, subes la propiedad y simplemente con su algoritmo de búsqueda ya te están trayendo cambio de un porcentaje y una comisión pequeña, Airbnb te cobra un 3%, te están trayendo huéspedes a tu propiedad. Y además te estás apalancando en el tiempo formando equipo, teniendo una persona de limpieza, de mantenimiento y alguien que te pueda ayudar o en la operativa o en la parte digital. Ya mis alumnos cuando crecen, cuando tienes más de 5, 6, 7 propiedades, te apalancas también la parte con un asistente virtual que te ayuda a contestar los mensajes de Airbnb o de Booking. Además, esa persona crea un grupo de WhatsApp con el huésped y al final tú estás solamente en la estrategia, estás en la D, dirigiendo negocios que es totalmente escalable. Entonces piensa, cuando vayas a crear un negocio, cuando vayas a emprender, piensa si ese negocio es escalable y hasta qué punto. Tú podrías tener 100, 500 propiedades, podrías vender 15.000 libros como vendió yo, podrías tener una academia y vender un montón de cursos, podrías vender infroproductos, podrías crear una plantilla en Canva y vender millones solamente habiéndola creado una vez. O podrías, si eres artista, crear una canción en Spotify como hace Shakira con Bizarrap, crear una sola canción, tiene millones y millones de reproducciones y va a estar toda la vida cobrando regalías. Y ese negocio que es totalmente escalable y que está apalancado en la tecnología de Spotify o de YouTube y apalancado en los oyentes, que son los que con las reproducciones te generan dinero. Así que la clave, si eres joven, si eres mayor también, es apalancamiento y poder tener negocios escalables. Si quieres seguir aprendiendo sobre negocios, emprendimiento consciente, bienes raíces y Airbnb, suscríbete al canal, te dejo por aquí mis redes y mi libro para que puedas seguir aprendiendo conmigo. Un abrazo.